Buenas tardes, buenos días, buenas noches Llega un momento en la vida en que buscas paz Si algo prefieres recibir, socio toca dar Cuantas carreras alocadas como a todo gas Te tiene más que quemado, no puedes más Largas con aras laborales, posteado en el bar Fines de semana empolvado sintiéndote clas Todos los días apesando a perfume del bar Tu único segundo de relajo nos hace a tu adicción al crack Tu mente que no para de hablar Y siempre que lo escuchas planea alguna maldad Hasta ahora te has resistido al verbo matar Pero no puliste con atracar Eres demasiado guapo para trabajar Así que vives a los gigolotes, llaman y vas En la vida hay un momento en que buscas paz Sol, playa, paz, para otros es blast Y si no crees que vale en verdad La pasta se acaba, la piba te puede dejar Dime si no trabajas, no hablan de poder prestar No sabes a dónde ir Aprender a ver el tiempo pasar Sin pensar en nada de aquello que dejas atrás Hasta tu hermosa melena te hiciste rapar Ahora vuelas por el cielo como un ave rapar Con una presa entre la hierba que cazar Los pies sobre el suelo, no puedes escapar Con el ego todo el mundo te quiere enlazar Si es difícil ser único, más destacar En un mundo en el que talento intenta placar No más queda trabajar de aquí para allá Con mi people in a job Eres tan listo que ya ni miras para atrás Sabes por dónde vienen y de qué van a hablar Llega un momento en la vida en que buscas paz Sol, playa, paz, para otros es blast Y si no crees que vale en verdad La pasta se acaba, la piba te puede dejar Dime si no trabajas, no hay gente poder prestar No sabes a dónde ir ni tampoco dónde estás No miras si te lo sé lo que es el oréal Y yo marco el punto l'oreal Que será, ah, ah Si es que me siempre el bolsillo a tope para mí Esto es Roquefele, gente Roquefele, R-O-C-K-A-F-E-L-E-R Sé que este discurso no lo pillaréis ahora Estáis muy ocupados, aumentando la cabeza Acabaréis con el orde con el mic No mojaréis el mensaje Pasará tiempo hasta que entendáis de qué va esto El orde la victoria Paz, eso es lo que yo busqué Tú deseas No sabes nada Muchos creen en cosas Pero no solo lo vivas Pero no solo lo vivas No son más importantes No sé, riquezas, por culo Y es Bueno, gente Llega un momento en la vida En que todo vas con prisa No se puede tan desprisa Recibir Pero tienes que inventar algo Y mañana hay que estar Y esto es lo que yo estoy dando Estoy dando lo que yo voy a ver Como un mensaje Mira para atrás Descarga Horizonte, línea recta Ya es solo Ya solo depende De vosotros De vosotros Gente Tras semana Me trae no querer Menos ansiadora Sólo depende de vosotros Cruzan el mic Gran Ser D Rock 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 Gracias.